El doctor Juan Ramón de la Fuente Hoy tengo pensado, Joaquín, comentar contigo con el auditorio sobre tres temas de salud que me parece que son relevantes para todos nosotros aquí en nuestro país y en otros lugares también donde te escuchan. Si te parece, arranco con el primero. Venga. Que tiene que ver con el hecho de que la semana pasada finalmente quedó aprobada el uso de la marihuana medicinal en México. Qué bueno, Joaquín, es una buena noticia. Es un proceso largo, pero bueno, finalmente llegó un proceso que surge fundamentalmente de la academia, de otros grupos de la sociedad y que luego diversos actores políticos hacen suyo. En un momento dado, el jefe de gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera, también el presidente Peña, en un momento, recordarás, mandó una iniciativa al Congreso. El Congreso se había congelado, se dio una discusión buena, el propio Congreso organizó algunos foros con diversos grupos de académicos y de otras perspectivas. Y bueno, se llegó finalmente a donde queríamos, que no era otra cosa más que el que aquellos pacientes que en nuestro territorio requieran medicamentos derivados de la cannabis puedan acceder a ellos, Joaquín. Obviamente, no se trata, y lo quiero subrayar, de que ahora alguien vaya a ir a ver a un médico y el médico le vaya a prescribir que se fume un cigarrito o un churrito de mota. No es ese el tema. El tema es que de la planta de la marihuana hay muchas sustancias que son químicamente activas, algunas de ellas tienen propiedades terapéuticas y de ahí se han derivado pastillas, cápsulas, gotas, que vienen en presentaciones farmacéuticas y que en ciertas condiciones pueden ser útiles. Ojalá nadie de quienes nos está escuchando la requieran, porque las condiciones para las cuales los derivados de la marihuana medicinal han mostrado ser útiles no son condiciones agradables para nadie. Pero cuando se requiere, qué bueno que puedan acceder a estos medicamentos que estarán bajo un estricto control médico y que tendrán siempre que recetarse mediante una prescripción rigurosamente vigilada por la Secretaría de Salud. Cuáles son algunas de estas condiciones que te insisto, no son gratas para nadie, pero si algún día se requieren, pues ahí está el medicamento que puede ayudar a paliar algunas de estas molestias. Si tienes un niño con convulsiones que no respondan a ningún otro tipo de tratamiento, puede ser que alguno de estos derivados nuevos le ayude a controlar sus convulsiones. Si tienes tú o un familiar o una amistad tuya, algunas formas de esclerosis, de esclerosis múltiple que se acompañan de espasmos musculares muy aparatosos y dolorosos, pues nuevamente ahí estarán los derivados de la cannabis que pueden ayudar a controlar estos síntomas. Si estás recibiendo quimioterapia y tienes efectos indeseables, molestos, la quimioterapia, como saben, pues es para alguien que tiene cáncer. A veces también recurrir a estos derivados de la cannabis puede ser de utilidad. En fin, son unas cuantas condiciones, pero cuando alguien cercano o cuando tú mismo lo padeces, pues qué bueno que tengamos acceso a estas nuevas medicinas. La ciencia es nuestra aliada, no es nuestra adversaria. Así que creo que dimos un paso en la dirección correcta y sobre todo cuando nuestro vecino del norte tiene ya cerca de 30 estados en donde este tipo de medicamentos son accesibles para quienes lo requieran. Entonces, me parece que es un punto a favor de la sociedad mexicana, hay que hacerlo ahora muy bien, la Secretaría de Salud trae muy claro cuál tiene que ser el mecanismo mediante el cual estos medicamentos empiecen a estar disponibles. En algunas farmacias estarán muy controlados, pero quienes lo requieran, bueno, pues ya podrán acceder a ellos y no tendrán que recurrir a ampararse, o lo que es peor, Joaquín, a contrabandear las medicinas, porque cuando alguien realmente lo requiere, hace todo lo que sea necesario con tal de poder obtener estos medicamentos. Un punto bueno para todos, para quienes contribuyeron en este largo proceso. El segundo tema que quisiera abordar esta tarde contigo y con tu auditorio tiene que ver también con otra buena noticia. Hoy es lunes de buenas noticias en el ámbito de salud en este espacio. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, y es que en días pasados también la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, nombró para un nuevo periodo a su actual director, al doctor David Kersenovich, uno de los médicos más distinguidos de este país, un internista de veras de primera, un investigador con contribuciones originales, de un hombre que venía desempeñando durante su primer periodo una gran gestión al frente, Joaquín, de lo que creo que es, sin exagerar, probablemente el mejor hospital que tiene nuestro país. Este país es, digamos, la joya de la corona de los servicios médicos. Hay otros hospitales muy buenos, públicos y privados, hay que decirlo, en general la calidad de la atención médica en México ha ido mejorando. Pero Nutrición se distingue por varias cosas. Primero porque tiene ya una larga tradición. El maestro Subirán, Salvador Subirán, hace 70 años, con una enorme visión, creó este instituto y a partir de entonces se ha venido consolidando, ha tenido continuidad. Joaquín, qué importante es que los buenos proyectos tengan continuidad. Si no les damos continuidad, lo más probable es que acaben por deteriorarse, por distorsionarse. Pero Nutrición no ha sido el caso, al contrario, es la gran excepción, un centro médico de excelencia y ahora dirigida nuevamente durante los siguientes cinco años por David Kersenovich. Qué bueno también que cuando alguien está haciendo las cosas bien, al frente de una empresa tan sensible, tan delicada, como es dirigir un hospital donde llegan enfermos muy complicados, enfermedades raras, en estados avanzados, en fin, es una gran responsabilidad. Y si alguien lo está haciendo bien, caray, qué bueno que siga al frente. Pero es todavía mejor lo que les voy a platicar, porque el doctor Kersenovich no sólo le va a dar continuidad a muchas de las cosas buenas que hoy en día hace Nutrición, sino que tiene un programa verdaderamente innovador. Y Nutrición en estos próximos años entrará en una dinámica en donde va a retomar algunos de los temas originales que planteaba el doctor Subirán, como era incidir directamente en la nutrición de los mexicanos, pero ahora con el soporte de toda la nueva ciencia, de toda la tecnología, de la genética molecular, y pronto veremos a Nutrición participando en la elaboración de productos nutricionales, de productos alimenticios que van a tener un impacto, espero yo que muy bueno, en la dieta de todos nosotros, en la dieta de los mexicanos, productos que estén científicamente validados, que estén al alcance de los grandes sectores de la población, cada vez más empobrecidos porque no se ha mejorado ni siquiera su salario mínimo, pero sobre todo alimentos que tengan este sello de la caza, avalados por una institución como Nutrición, necesitamos cambiar para bien, por supuesto, los hábitos alimenticios del país, y ahora Nutrición estará nuevamente contribuyendo de manera importante a orientarnos, ayudarnos, a educarnos, cómo comer mejor para prevenir estas calamidades que tenemos ahora que enfrentar, como son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, y toda la mortalidad que esto conlleva, ya no digamos los gastos estratosféricos que está generando en el bolsillo de las personas que lo padecen, y en el sistema como tal, porque son costos realmente muy, muy elevados. Entonces, segunda buena noticia, otro nuevo periodo de David Kersenovich al Frente de Nutrición, y un Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que sigue siendo orgullo de todos, un hospital de clase mundial al servicio de quienes lo requieren, y más allá, no sólo de los pacientes, sino de la población, en el caso de la nutrición de los mexicanos. Y el tercer punto, Joaquín, también positivo, se avanza, y se avanza bien, en hacer de la muerte digna un derecho, es decir, avanzamos para constituir el derecho a morir con dignidad, que tenemos otra vez todos, todos sin excepción nos vamos a morir. Todos queremos, ojalá que así ocurra, morirnos dignamente con el apoyo médico que requeramos, pero también en las condiciones que nosotros decidamos. Y se está trabajando aceleradamente en una norma que nos va a permitir, en un futuro cercano, poder, al ingresar a un hospital, tener el derecho a que nos pregunten, Joaquín, a todos los que ingresamos a un hospital, como tiene que ser, como ocurre ya en otros países, en donde el derecho a la salud va ganando espacios como este que estamos ahora comentando, en el que te pregunten, en caso de que usted requiriera algunas medidas de soporte vital, así se le llaman, medidas de soporte vital, por ejemplo, si hace usted un paro cardíaco, quiere que lo resuciten, si hace usted un paro respiratorio, quiere que lo entuben, si su riñón deja de funcionar, quiere que lo conecten a un riñón artificial, quiere que en un momento dado se apliquen estas medidas para mantenerlo con vida, más allá de lo que, de manera natural, ya no le hubiera permitido seguir vivo. Y entonces uno podrá platicar con el médico y decir, con plena libertad, en pleno uso de las facultades, platicándolo con la familia y con la gente más querida de cada uno de nosotros, qué es lo que quisiera que en un momento dado le hicieran en el hospital, y qué es lo que ya no quisiera que le hicieran. Quiero subrayar que esta idea del derecho a morir con dignidad, nada tiene que ver, Joaquín, con la eutanasia, nada tiene que ver con el suicidio asistido. Son conceptos, procesos diferentes, hay quienes los confunden, algunos por información insuficiente, otros quizá con mala intención para tratar de distorsionar una cosa con la otra. El derecho a morir con dignidad no pretende acelerar el proceso de la muerte, lo único que pretende es no prolongar la agonía cuando el enfermo o la enferma así lo ha decidido. Desde luego está y seguirá vigente la voluntad anticipada, pero este es un proceso que en México desafortunadamente lo hacemos muy poco. Yo aprovecho para decirle a tu auditorio, quienes no lo hayan hecho, háganlo. Tiene un grado de formalidad como debe de ser, tiene que estar debidamente notarizado, hay que ir ante un notario y decirle yo quiero firmar mi voluntad anticipada. Pero para quienes no lo hagan, por la razón que haya sido, espero que dentro de poco pueda haber una norma oficial mexicana en donde se establezca este formato para que todos podamos decidir si queremos o no recibir medidas de apoyo para nuestro soporte vital, es decir, para prolongar la vida, quién sabe en qué condiciones, después de que haya habido un incidente que de manera natural o a pesar de los esfuerzos médicos haya generado en nosotros un paro cardíaco, un paro respiratorio o fallas múltiples como ahora suele ocurrir en pacientes de edad avanzado que fallan al final todos o casi todos los órganos que son vitales para la vida. Hubo una reunión importante la semana pasada en la Secretaría de Salud, el propio secretario Narro encabezó la reunión, estuvieron las diversas instancias, los grupos académicos que hemos venido trabajando en el tema y yo veo con optimismo, Joaquín, y eso es la tercera de las notas médicas del día de hoy que creo que son positivas para todos nosotros, veo con optimismo el avance que está teniendo esto, que junto con otros aspectos que lo complementan, como es el derecho a tener medicamentos que calmen nuestro dolor, que mitiguen nuestro sufrimiento, pues creo que vamos avanzando también en la dirección correcta. Así que, pues tres notas de salud que creo que son positivas para darnos ánimo entre todos en este inicio de semana, Joaquín. Gracias, querido Juan Ramón, la verdad que... Oye, Joaquín, si me permite, para despedirme, le quiero mandar un abrazo muy afectuoso a nuestro amigo Carlos Marín por el fallecimiento de su señor padre hace algunos días que me enteré recientemente. Le quiero mandar un abrazo muy solidario y comentarte que hoy en la noche platicaré con él, Joaquín, que estos y de otros temas en su programa de Milenio Televisión con Marín nunca sabes qué te va a preguntar, pero entre otros tocaré algunos de estos temas que hoy he conversado contigo y con tu auditorio. Bien, querido Juan Ramón, pues gracias por las buenas noticias, si tú sabes la falta que hacen, te mando un abrazo. Es el doctor Juan Ramón de la Fuente, ¿por qué? Porque hoy es lunes, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien. El doctor de la Fuente, rector de la UNAM. Buenas tardes, estoy muy bien.